2 atletas 2 atletas Atleta número 22 Uriela Camila Atleta número 51 Joaquín Anderete Chicos, menores a 21 años Muy bien Chicos, vamos a trabajar Chéveses, perfil derecho Brazo derecho hacia el público De espaldas Para el fin izquierdo Y nos ponemos de frente Se han puesto el escenario en un ratito ¡Gracias! 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 Cambiando la música ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Un fuerte aplauso para el Tori! Segundo puesto de esta categoría es para el señor, atleta número 51, Joaquín Álvarez. ¡Fuerte un aplauso para él! Y fuerte, el ganador de esta categoría es el atleta número 22, Uriel Altamira. ¡Gracias!